Holanda dejará de llamarse así, aunque, en realidad, nunca fue su nombre real. Autoridades buscan que el mundo llame al país del noroeste de Europa como reino de los Países Bajos, su nombre real. Será a partir de enero de 2020 que Países Bajos busque que el resto del mundo se refiera con tal nombre al país que está conformado por 12 provincias, entre las que, efectivamente, está Holanda del Norte que incluye Ámsterdam y Arlem y Holanda del Sur donde están La Haya, Rotterdam y Leiden, entre otros. El término Holanda para referirse al país ubicado al norte de Bélgica y al oeste de Alemania data de al menos hace 25 años, cuando la industria de turismo decidió promover así al reino de los Países Bajos, olvidando las regiones restantes que lo conforman. Por ello, el plan que tienen las autoridades para recuperar el nombre oficial ante los ojos del mundo es que tanto empresas, embajadas, ministerios y universidades únicamente podrán hacer referencia al país como Países Bajos y no simplemente como Holanda. Como parte de este plan para ser reconocidos como Países Bajos, está cambiar el logotipo por uno que englobe a las 12 regiones, que, a decir de la ministra de Comercio Exteriores, Sigrid Kaak, es una manera de actualizar la imagen del país. Era hora de modernizarse y un logotipo claramente internacional es positivo para las exportaciones y para atraer inversores y talento. El nuevo logotipo puede ser utilizado en la alta tecnología, la agroalimentación, el deporte y la cultura. Se usará en todas las misiones comerciales porque identifica a un país, añadió en un comunicado. Y uno de los pasos más contundentes para poder dejar atrás Holanda, y ser reconocidos como Países Bajos, es la presentación de sus representantes bajo el nombre oficial en el Festival de la Canción Eurovisión y en los Juegos Olímpicos de Tokio. Tokio. ¡Gracias! ¡Gracias!